Alcaldes del territorio nicaragüense aseguraron estar reforzando medidas para seguir en la lucha contra epidemias como el dengue y el chikungunya, que según el Ministerio de Salud se ha registrado un leve repunte de estas epidemias. Se le da atención focalizada, se le cubre con todos los requerimientos para evitar que esto se reproduzca con celeridad en nuestro municipio. Gracias a Dios tenemos presencia en el caso de Iriamba, pero la estamos controlando a través del trabajo conjunto integrado entre el MINSA, la alcaldía y todos los actores que tenemos que hacer. El barrido lo hacemos con los equipos de la alcaldía y se involucra lo que es la juventud, el frente en su conjunto, los estudiantes y toda la población. Estamos inmersos en el combate contra ese mal. Las acciones en concreto, tanto en el casco urbano como rurales, la fumigación y abatización, además se están llevando limpieza en las casas, cunetas y todo aquello que pueda incubar a la Edesa Egypti.